Posterior a una participación en el programa de mañana de esta planta televisora, el diputado Franklin Romero, acompañado de otros dirigentes del PRM, ofreció los detalles del proceso actual de los precandidatos para las diferentes funciones con miras a las elecciones del 2020. El PRM en San Francisco de Macorís, unido, trabajando para captar nuevos militantes, estamos concentrados en el PRM 2, ya recibiendo las inscripciones a las preaspiraciones, a las aspiraciones a las precandidaturas, todavía no tenemos los candidatos a las diferentes posiciones, sino que estamos recibiendo las inscripciones de los precandidatos a la alcaldía, a la diputación, senaduría, regidores, vocales, así que todavía no tenemos una boleta definida, pero sí tenemos varios candidatos. Aquí podemos ver a Julio Lizardo, que ya se presentó como precandidato a la alcaldía, tenemos aquí también varios compañeros, Nicolás Hidalgo, el mismo José Sánchez, la diputación, Nicadio, el doctor Rodríguez, también la regiduría, entre otros, Ochi, tenemos a María Nera Lora, que está también aspirando a una precandidatura como diputada. Romero, al ser cuestionado sobre si sus intenciones están en aspirar a la alcaldía en este municipio, evadió la pregunta al no contestar de forma directa. Los candidatos a la boleta nuestra lo decidirá el partido, los decidirán las encuestas, y nosotros iremos con los que den mejores números, no simplemente el que se quiera imponer, sino los que den mejores números para nosotros llevar una boleta ganadora. De igual forma, se le cuestionó sobre la veracidad o no de la alegada lejanía con el actual alcalde de este municipio, como lo afirmó Antonio Félix, mejor conocido como el gallego. Bueno, él podría inscribir su candidatura, el partido está abierto, nosotros somos un partido democrático, y tenemos una ley de partido que permite que todo el que quiera aspirar, pueda aspirar. Bueno, el partido sigue siendo el partido y el partido sigue aquí, y el alcalde sigue en el ayuntamiento. El alcalde está en el ayuntamiento y el partido sigue en San Francisco Macuérrez. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.